Es un viaje histórico de nuestra Presidenta Xiomara Castro, histórico también para China, establecer relaciones, acercarnos los dos pueblos del mundo muy lejanos en el área geográfica. Entonces tenemos grandes expectativas en cuanto a que esta visita pueda llevar a una concreción, con la suscripción de convenios, de tratados comerciales, financieros, culturales. Admiro a China por muchas cosas y en el campo tecnológico andan en un estatus muy elevado, muy bueno para todo el planeta. Y nosotros estamos esperanzados, pues vamos a tener acceso a un mundo enorme, justamente en las tecnologías. Claro que va a ser muy importante tener más información de la cultura china, de la educación china, del avance chino en las distintas áreas, en el comercio, en la industria, en el desarrollo de la tecnología, en la navegación, en todas las áreas en que China ha logrado un desarrollo. Entonces eso va a ser muy importante y de mucho beneficio. Considero para nuestro país tener un canal que nos traiga información ya de primera mano y en primera vista de la información de la República Popular de China para nuestro país Honduras. Gracias. 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 Gracias.